Número tres es el regimiento, Tamuñano, Vente, Oye, Cuá, por Tindanagua, ese campamento, la muralla viva, Oye, Cuá. Natagupimimano, la visera, Jatamboyo, Yase, Embaracami, Amungara, Igo, Nanagua, Chinchera, Taropura, Jeite, Setu, Yutiri, Aropura, Jeite, Regimiento, Trece, Nanagua, de Corea, Yerovia, Jaité, Haitibuira, I, Regimiento, Siete, la muralla viva, Oye, Cuá, Jare, Loata, Maja, Huite, Saray, Estepe, Pete, Ico, Emero, Ñeñan, Ducaro, Quellagua, Orera, Irepe, Pedestal, de Gloria, Oma, Eganguá. Orea, Begui, Paraguay, Estebas, Toda, Doña, Éramos, Urunda y Mi, Aja, Igo, Intero, Yerraba, Seba, Norico, Tebeñe, Neno, Shishin, Comando y razaba al Gendibé, Brizuela, Mojo y Bebo, Iañan, Baracá, Aleón, Saqueño, Yiquere, Cuera, Mayor Caballero, Orenu, Iañan, Cachorro, De Tigre, Celecero, Ero, Mazora, Iremasito, Yegi, Hoy, Meicuatía, Bebeinte, De Enero, Peñeñón, Gatú, Pe Mojapí. Hoy, Meva, Era, Cu, Oren, Apera, Me, Oren, Arola, Oren, Tebejú, Hoy, Upi, Canguá, Umi, Banu, Ame, Lequimiento, Trece, Oñe, Cuambo, Pú, Hoy, Me Miró, Iañan, Barama, Seldo, Tebejú, 20 bolígicos en su vida, donde estamos ahí, y paraguay. Oiga, perame, hipopiera, suba, regimiento 13, cabichuco, chú. Cunte, queimo, anera, cae, yu, perón, pollo, juta, ave, pire, pere, rí. Oye, pollo, ca, gringo, tu ya vieron, nada malo, que me ojo, yo soy tí. Tu vienta, pítepe, oh, la victoria, regimiento 13, ocu, cabibí. Con el que a tu majé y la historia, nos vamos a ir a pasar guaraní. Veis, ande voy, hay pañales, también la más, es por sí, función, ya ve. Oye, choquen, duva, manto, huero, viane, la nágua de gloria, farra, carapé. Oito, pito, pulaná, huero, gloria, andererá, pita, mamandú, aramí. Oito, y vicio, pe, y peajú, ve, historia, tamoñero, cuera, trece, tu yutí. Oito, ve, pupú, amante, oque, chapane, regimiento 13, ocu, cabibí. Oito, el estado, alechá, de oro, tema, oye, guane, historia, peajú, coelabuá. Y pa' que cañón, do sobe y me tralla, ya mamboca, hija, iba, te avió. Aní, tu peberen, dojue y muralla, omo iba, fue quinta división. Música Añad, metí, como, o, lo, y bícturé, cañón, camboca, la tatíne, no, güé. Aho, yo, a harilla, que, sa, eñure, in el juyo, a bolíde, no, güé. A bahía, can, hueco, a pega, bebe, a cabera, cuera, omo, zara, ambí. A los circas, timas, etcé, imbebe, y co, que, be, guay, salomita, oco, pi. Música 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 Música